Tras la suspensión del simulacro de terremoto y tsunami en Tocopilla, sus habitantes optaron por seguir con el plan de bajar a la playa. Cerca de 1500 personas llegaron hasta la panteón con el objetivo de continuar mostrando el descontento a nivel regional y por supuesto nacional, todo raíz de sus petitorios. Mejor salud, especialistas para un Marcos Macuada reconstruido, pero sin médicos. Ya no es Tocopilla dormida, es que hay muchas necesidades, médicos especialistas, las personas muriéndose en el camino allá, otros quedando en pésimas condiciones por eso de no tener un médico cerca. Pero con fuerza, con lucha, porque está bueno que los pisoteen. Acá está Tocopilla y estamos todos unidos, una sola causa y apoyando al alcalde. Él le ha dado la cara por los otros, han habido muchos alcaldes acá y nunca le ha dado la cara. Él es el único que ha dado. El alcalde Fernando San Román asegura que esto no es iniciativa municipal, sí ciudadana, por lo cual encabeza también las movilizaciones. Este día viernes se realizará la reunión tan esperada con el enviado del gobierno nacional, el ministro Jaime Mañalich, con respecto a los petitorios del vecino puerto Salitrero. En este momento yo como alcalde, ya que no hay un simulacro, estoy acompañando a mi gente que decidió manifestarse en el borde costero para expresar su rechazo a las políticas centralistas y mandar un mensaje a Santiago que esperamos que mañana lleguen propuestas concretas. Mañana es un día clave, el diálogo se inicia mañana, se ha abierto una puerta de negociación, de diálogo, de los temas de fondo, pero nosotros esperamos que mañana traigan respuestas concretas porque aquí está la fuerza de la gente. Y por parte del gobierno estuvo en la ciudad de Tocopilla el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, quien también se refirió al tema del simulacro y cuáles van a ser los pasos a seguir con respecto a la solución final del tema Tocopilla. Técnicamente iba a ser muy difícil realizarlo y poder comprobar en terreno el grado de preparación de la ciudadanía. Sí se hizo, se hicieron pruebas técnicas de las sirenas y funcionaron perfectamente. Así que nos queda esperar un tiempo y volver a hacer un ensayo en las próximas semanas. Tocopillanos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso bajando uno de los ejercicios más importantes a nivel país, el mega simulacro de terremoto y posterior tsunami que se realizó en toda la región de Antofagasta, menos en la comuna de Tocopilla.